Música Yo vinculo la obra de Griego mucho con la ciencia por supuesto Música Mira, y hay una cosa, bueno, yo no sé, pasa el tiempo y uno aún más piensa en ello Música Yo creo que la modernidad que se estaba dando aquí con la universidad Con Alejandro Otero, con Soto Yo creo que eso fue de un impacto para ellos Yo no sé qué cosa tuvo más influencia, si ellos en uno o uno en ellos O esa situación histórica Música Lo que a mí más me impresiona de Griego es que uno no sabe dónde empieza la obra y dónde termina Música En 1966 yo me gradué en la escuela de artes plásticas Inmediatamente comencé, me inscribí y comencé mi formación en la escuela de diseño de la fundación Neumann Que apenas tenía dos años funcionando Y bueno, en ese primer semestre Estaba Griego con una de las materias más importantes Y bueno, ahí no, yo creo que nos quedamos enganchados hasta el final Griego hizo solo un semestre porque yo tuve una invitación para ir a California Con otros artistas latinoamericanos A un taller que se llamaba El Tamarín Que era un taller especializado en reproducciones en litografía Para mí fue muy afortunada esa invitación que le hicieron a ella Porque entonces Loifer la sustituyó y completó el año El próximo semestre Entonces bueno, nada, en ese año Yo tuve la fortuna de conocer dos personas que Bueno, que modelaron mi relación con el diseño Así la conocí Luego yo me retiré del instituto Y comencé a frecuentar a Loifer y hacía mis tareas propias en mi casa Con una gran disciplina Y yo iba donde Loifer para que él hiciera evaluaciones De los trabajos que yo hacía de manera libre Y un poco orientado por él ya poco a poco Y yo creo que él vio tanta dedicación en mí Que bueno, en el 69 me propuso Primero hice algunas tareas para él Y luego me pidió que yo fuera su asistente en el Museo de Bellas Artes Te puedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, con él yo me formé Trabajando 10 años continuos Permanentemente, diariamente De manera que Diego Que era su compañera Nosotros frecuentábamos casi a diario La casa de Loifer Donde además él tenía su oficina privada Pero Diego Tenía un taller contiguo, el de Loifer Sin paredes De manera que era una presencia diaria Yo estaba trabajando con Loifer Y Diego estaba al lado Produciendo sus cosas Y eso entonces La influencia y la formación Pasó a ser de otra categoría Más ya En el nivel así como ya Humano Ella era tremendamente humana Como ya se lo dije Y ahí tampoco había mucha Muchos límites Mucha diferencia Entre lo que era la vida ordinaria El arte o el diseño Diego hizo Una tarea Al final de De su vida Como Digamos Como ecológica Y comenzó En un afán así como De limpieza Yo no sé de dónde le surge eso A ensamblar y a no dejar nada Iban apareciendo las cosas Y ella las iba Ensamblando Y dándoles un propósito Eso a mí Siempre me interesó muchísimo ¿No? Una cosa como Casi como Mística Diría yo En 1989 A mí me invitaron A Leipzig Ya Venezuela Tenía como una Rutina de participación En las exposiciones De Libros Que se celebraban En Leipzig Que se celebran Todavía Lo cierto es que Venezuela Obtuvo Once premios Y premios importantes Yo hice un viaje Por Alemania Y regresé a Venezuela Y obviamente Loifer y Me invitaron A la casa Con un grupo De amigos De amigos Diseñadores Para que yo Contara directamente Como había sido Toda mi experiencia En Leipzig Contara Los pormenores De Bueno Como habían sido Las discusiones Porque si había Discusiones sobre Cada Premios propuestos Etcétera Entonces Bueno Fue una cosa Muy amena Muy Sentida Muy Muy bonita Y luego De repente Aparece Con esta piecita Y yo sé Entonces Me dice No Esa es una Una condecoración Que te hice yo Cuando yo Regresé a mi casa De esa De esa reunión Yo Anoté Todas las personas Porque yo Como tengo Tan mala memoria Todas las personas Que Que asistieron A esa reunión En la casa De Loifer y Gueigo Y los pegué aquí Yo nunca lo he despegado Ya tiene 26 años Este papel Y esta pieza Te digo Que no la conocen Ni siquiera Bárbara Ni Tomás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.